No voy al club a desfasar y tomar ácidos Soy de sentarme en un banco a escuchar los pájaros Sueno blando y tú quieres causar el pánico Porque existe ese impulso de vivir y crecer rápido Me enchufo el clencho y se lo paso Estamos juntos en el ático viendo el ocaso Mientras palomas de colores sobrevuelan los tejados so high Desde el pueblo veo la ciudad I'm fine, slow wine, in my way, so don't cry Soy un peligro como Elliot con un Huawei Si ignoran el bullying luego llorarán un Columbine Quieren quitarse la vida a lo Kurt Cobain Me o my, Charlie suena desgarrador MCs poriles deben reescribir su borrador El humano es aterrador y disfruta del horror Mujeres mutiladas en el túnel del terror De los noventa hará bastante más hardcore Digno de una portada del necro, una matanza en Mali Yo antes que un chalete en Cali, salud pa' la mami, amor pa' la fam y infame difama a tu alrededor Oh, no quiero guardar rencor Pero ser un pecador es el pan de cada día Treinta monedas, lo que vale la traición Independientemente de la clase o de la ideología Lávale la boca con lejía Tu logía podrida como la política y la policía La educación, la sanidad, los medios y la monarquía Que no me tachen de profeta como a malaquías Quieres verme arder como a un wicker man, heiper man B.I.G. de plástico, escucha D.I.T.C. Caucásicos que quieren ser negros, fuck wannabes A los que vivís del PIB no pudrís mi flor de lis Tengo que pisar esa colilla para oler perfume Dame que fume, despierto otro jodido lunes La mañana siguiente era un tranvía interminable Encerraré mis demonios y giraré la llave Derramamos nuestras almas sin conciencia En el pecado va la penitencia Siempre yo y mis circunstancias Chafo mierda y regalo magia Siempre al amparo del recodo de las sombras vagas Retornar a aquellos pájaros que huyen del llanto Poesía y desencanto, es nifo como Renton Crúcese en mi frente, es demasiado tarde Para pintar tu nombre contra el vaho de los cristales Dejo mis huellas en el siglo, te conmueve El roto en tu silencio, sobreviviendo en márgenes Me seduce un cuerpo, si hay una mente que lo mueve Me arranqué del tiempo, heridas disidentes Soledad encubierta, concédeme un minuto erótico O lléname de despropósitos Huyámonos, mi caos está en el punto álgido Como esa lágrima que escapa hacia unos labios Yo con turias muta, apartando orcos ¿A qué le importa el hombre que queda tras los focos? Bebo líquido, cago sólido Debajo de mis mierdas tan atónitos Cultivando el odio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!